Cuatro estudiantes del Pregrado Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia que estuvieron realizando sus prácticas profesionales con los grupos de adulto mayor del Centro Vida hicieron el cierre de este proceso con la entrega de una cartilla titulada Érase una vez, persona mayor. Una cartilla con la recuperación de los saberes ancestrales de los y las personas mayores. Le estamos dejando al Centro Vida este regalo para que lo puedan replicar con las demás generaciones. Aquí podemos encontrar recetarios naturales, recetarios sobre comidas, adivinanzas, esos famosos dichos populares y también algunas historias que marcaron la vida, algunas muy jocosas de algunas personas mayores que pudimos entrevistar para la construcción de esta cartilla Érase una vez, persona mayor, que ese es el nombre que le dimos a la cartilla. Las estudiantes con el ánimo de conservar la memoria oral y poder hacer transmisión de esta a las nuevas generaciones ejecutaron este proyecto mediante diferentes actividades con los adultos mayores del municipio. Realizamos varios talleres en todos los grupos de Centro Vida, los grupos que se reúnen los martes, miércoles, jueves y viernes. En cada uno de ellos realizamos diferentes actividades, en uno realizamos, por ejemplo, el tema de las adivinanzas, los recetarios y todos, absolutamente todos los adultos mayores participaron de una u otra forma en esta construcción. En la cartilla no se puso, digamos, esto lo elaboró el grupo X, no. O sea, fue algo colectivo que todos realizaron porque todos participaron. También tuvimos la participación de un grupo rural que fue Flor del Campo. Esta es la importancia encontrada por diferentes actores sociales que trabajan por el bienestar del adulto mayor, de todo el proceso en conjunto que llevó a este resultado. Para la administración municipal es de gran satisfacción porque cuando se firmó el convenio con el Tecnológico de Antioquia se buscaba precisamente que fuera útil para todos nosotros. Hoy el Centro Vida y todos los adultos mayores de nuestro municipio tienen un material muy importante donde se describe gran parte de la tradición, de los recuerdos, de la transición que hay para el ingreso a los grupos, de cómo se viven los grupos. Indudablemente, una gran experiencia. Porque ellas aprendieron de nosotros y nosotros aprendimos demasiado de ellas. Ellas trabajaron mucho haciendo muchos, hicieron un grupo de teatro, hicieron un libro maravilloso. Trabajaron demasiado. Yo pienso que estas niñas sí tienen un merecimiento a esta ardua labor que realizar. Recobrar la memoria oral, esa experiencia que tienen las personas mayores, que es un cúmulo de sabiduría, reforzaron esto dejando una cartilla para las futuras generaciones, las personas que vienen acá y no solamente las adultas mayores, sino todas las personas que quieran conocer de esta cartilla, de esta memoria oral y escrita, están acá, van a quedar acá en el Centro Vida. Reconociendo el esfuerzo en la tarea que hicieron las futuras trabajadoras sociales, este espacio también fue una oportunidad que se tuvo para agradecer a ellas. Ellas estuvieron compartiendo con nosotros un año haciendo sus prácticas profesionales y la verdad que dejaron huella en este Centro Vida. De nombre de los adultos mayores, quiero agradecerles para que ellos continúen, es maravilloso. Un agradecimiento a las cuatro practicantes que ya son trabajadoras sociales, a todos los miembros de los equipos de los grupos de adulto mayor que participaron activamente y esperamos que pueda ser muy útil y seguir teniendo cada vez mejores y más espacios para todos. En este tipo de eventos se hace evidente la premisa del trabajo social, que es el apoyo a los procesos de cambio o crisis de las personas, desde el compromiso ético, respetuoso y responsable.